2 de noviembre, día de muertos en el Panteón Municipal de Puebla. 2 pesos que pueda, póngale para el viernes de 30. Milete, patrona, agüita pala, ¿no quiere? ¿Quiere agüita pala? Y después de tanto colorido, después de tanta fiesta, la basura. Y otros apenas, y pueden reunir unas cuantas flores, pese a ser personajes importantes. Tumbas llenas de color que reúnen a la familia. Rumbas cubiertas con sempasúchita. Nunca falta quien pierde la tradición. Rumbas cubiertas con sempasúchita. Y después, todo es un aborgente. Rumbas cubiertas con sempasúchita. ¿Para qué pruebes? Rosa. ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? ¿Dónde llaman la batería? Es Día de Muertos en el Panteón Municipal.